Sin los verdes y sin los rojos, dos bancadas anuncian que abandonarían la coalición de gobierno. Mientras el Partido Liberal anuncia que pasará las pilas de la independencia en el Congreso de la República, a las 3 de la tarde, la Alianza Verde definirá si pasan al mismo lado del conservador, la U, y posiblemente los rojos. Luego de que el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo se fuera, lanza en riste contra la Alianza Verde y asegurara que la tolda no debería tener representación en el gobierno nacional por la oposición que le está haciendo la reforma. Los militantes de esta casa política sostendrán una reunión para determinar si pasan a la independencia o si siguen siendo de gobierno. El encuentro entre los senadores y representantes a la Cámara de la Alianza Verde se hará a las 3 de la tarde. Si bien es cierto que los estatutos de la colectividad señalan que la decisión de ser independientes, gobierno u oposición la toman las directivas, los congresistas pedirán tener voz y voto en la discusión. Esta reunión se hará justamente porque la semana pasada, al término de una reunión entre el presidente Gustavo Petro y el Centro Democrático, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que la Alianza Verde debía perder representación en el gobierno por oponerse a la reforma en la Cámara de Representantes. O uno es de oposición o es de gobierno. Los que dicen ahora que son independientes, lo único que han hecho es hacer oposición todos los días. Creo que uno tiene que asumir la posición correcta. Ese es un mensaje muy sólido", afirmó al término de dicha reunión Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. En medio de la rueda de prensa al término de la reunión, Jaramillo también afirmó que las bancadas no pueden tener representación en el palacio de gobierno, en el Sena, en el ICTEX y otras entidades y hacer oposición. El presidente es muy generoso, afirmó. Las críticas se dieron a la Alianza Verde, partido que se declaró de gobierno. Tiene buena representación en el ICTEX, donde el presidente es Mauricio Toro. En el Sena ya está en el DAPLE con Carlos Ramón González. Los Verdes arremeten. Luego de las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la representante de la Cámara por la Alianza Verde, Kathy Juinao, se fue lanza en riestra contra el funcionario y le pidió a la tolda declararse en la independencia. Asimismo, le solicitó firmemente al Partido Verde declararnos oficialmente en independencia. No podemos conestar con la destrucción del sistema de salud y con las prácticas politiqueras de este gobierno", afirmó la congresista. De igual forma, pidió al gobierno nacional sacar del palacio de gobierno a los funcionarios que hacen parte de esta colectividad como cuotas burocráticas. Es hora de que Los Verdes dejen el ICTEX y el Sena y se declaren como un partido de independencia", afirmó la representante de la Cámara, en diálogo con Caracol Radio. La también representante Katherine Miranda de Los Verdes se sumó al pedido de Kathy Juvinado y pidió al gobierno nacional sacar todo lo que huele a verde. Minutos después, quien respondió por el propio presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X y dijo que no veía la necesidad de hacer cambios y relevos por los militantes del Partido Verde. El gobierno es verde de verdad. No veo que haya que sacar lo que huele a verde de verdad. A lo que queda fuera del gobierno en realidad no le interesa lo verde", puntualizó el jefe de Estado. Crisis con los rojos. Mientras el gobierno nacional intenta desbloquear la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde tiene la oposición del Centro Democrático y de la Alianza Verde que pide declararse en la independencia. El expresidente y líder natural del Partido Liberal, César Gaviria, envió una carta al presidente Gustavo Petro, en la cual le dio un ultimátum. Los dirigentes parlamentarios que representaron al liberalismo en los primeros acuerdos políticos que comenzaron por las mesas directivas del Congreso, decidieron que el Partido Liberal fuera partido de gobierno bajo las nuevas normas constitucionales que se promovieron desde el gobierno de Juan Manuel Santos. Dice la carta del exmandatario, en la misiva Gaviria se despachó en contra del presidente asegurando que ya no tiene sentido que el Partido Liberal, que tiene una de las mayores bancadas en el legislativo, siga siendo el oficialismo debido a que Palacio de Gobierno no ha aceptado las discusiones políticas. Es claro que carecemos de cualquier representación y que más bien el presidente decidió entenderse con la representación parlamentaria para llevar al Partido Liberal a un apoyo hacia la propuesta gubernamental de modificaciones a nuestro sistema de salud. Asunto sobre el cual tomamos iniciativas antes de que el presidente Petro incorporara la discusión de la reforma del sistema de salud, afirma la carta del jefe de los rojos.